muy buenos días compañeros coleccionistas tempranito empezando este vídeo es lunes inicio de semana estamos afuera de la walmart esperando a que abran ha estado muy muy secas las tiendas las target por ahí están de plano vacías así que vamos a ver si la walmart sacó algunas piezas nuevas llevando ahorita buscando el gáser de la caja b ese gase lo estoy buscando la verdad que no se ha dejado ver esa caja aún así la encontrado pero no he encontrado ni el ni el gáser básico ya ven que en la caja viene el super es un gáser no un gáser sino un chevy veler pues ni el básico me han dejado no me han dejado el es el otro un porsche el porsche tampoco no lo he mirado pero bueno pues vamos a ver qué grabamos a ver si les puedo hacer un videito ya que pues ha estado bastante seca las tiendas no hay ni para grabar compañeros así es de qué esperemos y que encuentremos algo nuevo algo que no hagan mirado porque pues de nada sirve grabarles las mismas piezas que vemos en una tienda y en otra por eso es que mejor no grabo si hay algo nuevo si saco el teléfono y lo grabo y este pues en todos modos aquí andamos echándole todas las ganas y ya se la saben qué rollo con el pollo viejo andamos acá en la walmart de lombich acá por la carson hay para los que conozcan un saludazo para mi compa sergio que es el acaparadorcillo de aquí de esta walmart junto con el rick aquí cada rato me encuentro al rick buen 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 este señor ese ese señor el rick es una persona muy derecha muy chingón y pues si aquí me lo topo cada rato saludos compa sergio y vamos a ver si sale una chuletita por acá anime pues por ahí le estaré mostrando si es que hay algo y si no pues le damos continuación a este video donde encuentremos algo chingón y río y acá andamos en la walmart de lombich la que está acá por la carson y la paramount y andamos aquí andamos checando el dato tempranito vengo al trabajo me queda de pasada así que ni modo que no eche la vuelta sería un desperdicio no no pasará esta tienda a ver si encontramos algo nuevo las target han estado secas así que pues vamos a ver qué show qué rollo con el pollo viejo no pues miren aquí nos topamos la serie de rápido y furioso pero ya no está completa hicieron cuatro sets y de los cuatro sets se bailaron los los skylines y aquí está un muchacho ex trabajador ex trabajador de aquí y dice que está un morro que agarra loncha a las 3 de la mañana y se se viene pues a buscar en las cajas y se lleva lo chido o sea que de aquí se llevaron 44 skylines porque vean están los cuatro supras hey whatsapp bro bring the goods the goodies vean están los cuatro cuatro supras pero los skyline no lo que estaba pensando es si me llevo estos llantitos me están gustando porque traigo unos proyectos en mente así que necesito colectar llantas así que éstas se me hacen chidas especialmente estos dos vean son las mismas pero éstas están en color cromo estas son las mismas que traen las chevy la chevy super así que me voy a llevar algunas para para usarlas para unos proyectos que traigo ya tengo pintura y todo tal vez me llevo estos cuatro para tumbarle las llantitas están chidas eh estos más que ya ya los tengo y llantas también tengo de éste así que éste no me llama la atención yo creo que me voy a llevar unos voy a llevar cuatro dos negros y dos este dos negros dos set de llantas negras y dos set de llantas cromadas para ponerle a los a los mustanzones nada nada nomás me voy a llevar uno y uno uno cromado y uno y uno dorado lo que también está nuevo son los sets estos sets miren que por cierto pues no a mi la neta no me llama la atención éste si me gusta mucho de hecho lo estoy buscando éste en el EDI pero para pagar 24 por un solo carro como que no aquí es cuando que la gente se los lleva y nomás le saca el carro que les gusta le ponen otro y vienen y los regresan así que pues esto fue lo que salió el día de hoy acá para desllantarlos aquí se quedan los supras como les digo dice el muchacho que hay un morrillo que en su lonche viene y pues se lleva lo bueno así que pues no hay chanza de no hay chanza de encontrar las buenas chuletas pero pues hay que hay que ingeniarnos hay que hacer custom así que estos se van para el desllante de los custom que traigo en mente así que estén al pendiente de esos custom para que me apoyen ánimo pues y sigue la sequía dos paquetitos de 5 el de los corvetes seco seco estos ya no los celan estos ya no los quieren mira seco 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 hasta el óptimo ya hasta lo abrieron mira acá está un donador de llantas escondido vean puros donadores de llantas esto ya se las tomamos un bochito pues no hay nada no hay nariz de perro gris vean nada 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 capitán américa ni modo vámonos que aquí espantan de tan seco que está se lo querían robar pero los cacharon en la morida y chequense esto creo que si no lo había mirado esta troca se mira chida miren con un trenecito ese no lo voy a mirar ese paquetito así es de que fuga vean compañeros coleccionistas nos venimos por acá al la sección de los pops de los 5 pops capitán américa pero el que me llamó la atención es este de las tortugas ninjas miren super shredder super shredder esta chido no esta chingón estan 4 estos por seguro se los van a llevar esta bonito el shredder pero también le incrementaron su precio 870 y feria se queda vámonos